Bueno pues contento, feliz, agradecido porque al final es un premio que la gente significa que reconoce tu trabajo, que estás haciendo las cosas bien y al final ese es el objetivo de cualquier futbolista. Sí, con muchas ganas pero bueno también el míster es el que decide, no, también hay una competencia enorme y yo trabajo siempre para intentar jugar lo máximo posible. Sí, se sufre, se sufre más que cuando estás dentro, al final lo que un futbolista quiere es jugar y bueno, cuando no puedes jugar o estás sancionado pues se sufre más. Está complicado, está complicado porque bueno, creo que sobre todo los dos últimos partidos aquí en casa creo que merecimos algo más, creo que el futbol no fue justo con nosotros y quizás nos hemos quedado un poco descolgados pero bueno, como ya hemos dicho, todavía no tenemos los 42 puntos, cuando los consigamos pues a partir de ahí veremos hasta dónde podemos llegarnos y si llegamos a las últimas jornadas con opciones de entrar en Europa pues lucharemos por ello. No lo sé, pero sí que es cierto que hoy en día tal y como está el futbol pues si empieza golpeando tiene muchas posibilidades y al final sabemos que va a ser un partido complicado, muy difícil ante un rival que está haciendo las cosas bien y nosotros necesitamos ganar, tenemos la victoria en casa y ese es el objetivo. No, no suelo tener muchas, a lo mejor solo entrar con el pie derecho cuando va a empezar el partido al campo pero no suelo tener muchas. Con el equipo, con la plantilla en general, me llevo bien prácticamente con todos los compañeros, hay muy buen grupo pero bueno, sí que es cierto que tengo quizás más relación pues con los que ya conocía, con Molinero, con Pacheco, con Molina, con Sergio Mora, con Antunes pero bueno, al final con cualquiera de la plantilla.